Claro, el panorama femenil de básquetbol yo creo que cada día se está viendo más, o sea, está llegando al alcance de más personas. Así es como hay que verlo, claro que hay mucho por dónde progresar, pero yo creo que desde mi propia perspectiva, yo soy de Tijuana y en Tijuana no tenemos un equipo local de baloncesto femenil, realmente yo no estaba familiarizada hasta que llegué al nivel universitario. Entonces, el hecho de que ya haya jugadoras universitarias que están conscientes de la liga, de las metas, de que como jugadora joven puedes hacer un impacto, puedes hacer un buen papel, puedes formar parte de un equipo, definitivamente eleva el nivel tanto estudiantil para brincar a la profesional. Entonces, claro que en la profesional hay jugadoras con mucha experiencia, jugadoras internacionales y bueno, yo creo que se empieza a apreciar un poco más con el paso del tiempo. También siento que esta temporada ha sido muy buena en cuestión de jugadoras que han brincado del estudiantil al profesional, entonces yo creo que sí se viene una temporada muy buena por muchos equipos, ha habido refuerzos muy interesantes por parte de varios equipos, pero claro que aquí apoyando a Miguel Eras, no, obviamente. Gracias. Gracias.